Y para comenzar, el primer invitado reconozco mis dudas sobre la forma más apropiada de hacerlo. Un cocinero entre acordes, un músico entre fogones. No me decido. Y no me decido porque la entrevista de esta edición comienza de una forma muy particular. Así suena, en riguroso directo, Pepe Soya. No me decido. 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 Gracias.